En segunda de crónica 36, 36, 21, dice Para que se cumpliera la palabra de Jehová dada por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y de ahí volvieron, volvieron cada uno a su posesión, volvieron cada uno a su casa a reconstruir y a redificar. Pero también yo creo que Dios quiere que volvamos a Él, a estar en intimidad con Él, a que Él sea nuestra habitación. Hablabas de que Mía habla de que los ángeles acampen, ¿no? Salmo 91. Sigue diciendo ahí, porque has puesto en mí tu habitación. O sea, porque volviste a estar en intimidad conmigo, porque te convertiste en un tabernáculo, porque sos templo del Espíritu Santo. Ah, entonces yo, y ahí hace unas cuatro o cinco hermosísimas promesas al Señor, que termina diciendo, te voy a mostrar mi salvación. Y eso es lo que Dios les decía a este pueblo. Quiero despertar la palabra que desdí en sus corazones, en sus mentes. Quiero que cumplan esa palabra en sus vidas y vuelvan al lugar de intimidad conmigo. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz, no de mal, para darles lo que anhelan. Entonces me invocarán, vendrán y orarán, y yo los voy a escuchar. Me van a buscar y me van a encontrar, porque me buscarán de todo corazón. En definitiva, es volver de la rebeldía, volver de la espalda a Dios, volver a la casa del Padre, como lo hizo el hijo Pródigo. Dios quiere que volvamos a ese plan perfecto, a ese plan original que Dios tenía para cada uno de nosotros. La palabra de Dios se quiere cumplir, pero uno tiene que proyectarse a ese lugar donde Dios nos quiere llevar, esa tierra que fluye leche y miel, esa bendición, esa paz, la protección, todo lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Pero para eso yo tengo que estar dispuesto a salir, a ir, a obedecer, a volver, como el hijo Pródigo que dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, pequé contra el cielo, pequé contra vos, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hacedme como... Y ahí es restaurado por completo, y le hacen una fiesta en su honor, y le dan anillo en su dedo que le daba autoridad, le ponen una túnica que tapaba toda la suciedad que vivía, le dan calzado, como diciéndole al hijo, no, no vas a ser jornalero, no vas a ser esclavo, si tenés calzado, sos hijo, sos parte de la casa, tenés herencia. Dios siempre te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedís o lo que entendés, porque sus pensamientos son, Isaías 51, más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos. Pero cuando Dios te dice, bueno, dale, vení, vamos, uno tiene que obedecer. Toda promesa del Señor es condicional. Yo lo veo bien claro en Primera de Timoteo 1.18, donde le dice Pablo a su discípulo Timoteo, mira, en base a las profecías que te dieron, pelea la buena batalla. No te podés revelar, no te podés, si te dicen, vas a ser un gran evangelista, vivir una vida perdida o de por mis cuidados, de borrachera, total, la palabra profética está dada, así que yo la espero. No, 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 tenés que pelear la buena batalla en base a la profecía que te fue dada. La profecía no es garantía. La profecía me dirige, pero yo tengo que cumplir con las condiciones. La promesa de Dios no está garantizada tampoco. Si oís mis estatutos, si guardás mis preceptos, si me obedeces en lo que te digo, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Hay algunos que nunca ven la bendición ni la promesa, porque en vez de dejarse alcanzar, están huyendo. Y me gustaría que nos leas Isaías 55, sé que ahí lo tenés preparado. Dice, versículos 10 y 11, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá arriba, sino que riega la tierra, la hace germinar, producir, la semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice el Señor. Esa palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Vamos a orar para que el Señor lance la palabra, para que Él declare la palabra. El Salmo 107 dice, Él envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. Así que, Jessica, orá de que Dios declare palabra y se despierte y se cumpla en cada uno de los televidentes. Señor, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias porque sabemos que vos lo creaste con un propósito y nos alegramos y gozamos en él. Hoy te pedimos que esa palabra, Señor, sea soltada sobre cada uno de los que nos está viendo, los que nos está escuchando. Señor, que despiertes, que se avive cada una de esas promesas que has dado. Señor, aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que están pensando en bajar los brazos, Señor, en desviarse de tu palabra, que puedan seguir recordando, Señor, lo que dijimos, Señor, acabamos de leer en Isaías 55. Vos estás en control, Señor, y vos vas a cumplir cada una de esas palabras. Aquellos, Señor, que tal vez la han olvidado, aquellos que tal vez, Señor, en sus vidas está dormida esa palabra, que hoy se despierte, se avive, que esa autoridad sea revelada y que puedan comenzar a declararla sobre sus vidas, sobre su familia, sobre su economía, sobre su descendencia, Señor, y que donde estén puedan establecer el reino de los cielos, en su lugar de estudio, Señor, en su lugar de trabajo, que comiencen a ver las cosas que no son como si fuesen. Señor, que esa autoridad sea revelada, que puedan entender que tienen al cielo y la tierra de testigos, y que Señor, si vos lo declaraste, si vos lo dijiste, se va a cumplir. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque cielo y tierra pasen, que tu palabra permanecerá. Y hoy, Señor, permanecemos en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo despierto tu palabra, cada profecía que fue lanzada, la despierto en cada corazón. que nazca de vuelta la esperanza, que puedan creer de que para ti nada es imposible. Y si fue lanzada de tu boca, va a prosperar, se va a cumplir. Despierta tu palabra en cada corazón, para que la crean en el nombre de Jesús. Amén y Amén.